Antes del vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir todas las actualizaciones del canal, y si el contenido es de tu agrado, compartirlo en tus redes sociales me animaría a continuar creando contenido como este. La Lotería Mexicana El juego de la lotería es un juego mexicano, muy difundido en el país. Este, de origen italiano, consta en un mazo de 54 cartas y un grupo de tarjetas más grandes, conocido como tablas, los cuales tienen, ordenadas de forma aleatoria, las imágenes disponibles del mazo, y pueden llegar a ser 9, 12, o incluso 16 de las 54 figuras. Llegó al país desde España en 1769, y fue adoptado por la sociedad en general. La sesión de juego comienza con el gritón, quien, a toda voz, dice el clásico corre y se va corriendo, con lo cual comienza a sacar una a una las cartas del mazo ya barajeado, y grita el nombre de la figura, en ocasiones, acompañada de algún pequeño verso que rime o haga alusión a la figura que se muestra, como camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El camarón, o para el sol y para el agua. El paraguas. Cada jugador pone sobre su tabla una ficha, frijolito, tapa, etc., para marcar la casilla de la figura mencionada. El ganador será quien haya marcado su tabla a correa la alineación establecida antes de empezar. Debido a lo popular de este juego, puede comprarse en jugueterías, ferias, kermeses, y muchos lugares más, para así disfrutarlo en familia o con amigos. Sin embargo, según parece hay más figuras. Según esta página, en una escuela, dejado por un maestro anterior, encontraron un mazo de cartas que numera las figuras del número 55 al 108, lo que significan 54 cartas adicionales. Datadas alrededor del 1960, las imágenes tienen derechos de autor de la compañía Don Clemente, Incorporated, compañía de juegos que se encarga de fabricar y distribuir este tipo de juegos. Este mazo de figuras como los futbolistas, el tibre, la escopeta o la paloma, no parece haber tenido el éxito esperado, por lo que no se produjeron en masa. Dado que el tiraje de dicho mazo fue muy reducido, tener uno de estos podría ser considerado un artículo de colección, o un objeto algo raro de encontrar. La lotería es un juego tradicional que ha formado parte de la tradición mexicana por décadas, siempre siendo un gran medio de entretenimiento para grandes y chicos. Familias enteras e incluso grupos de desconocidos en sitios públicos han disfrutado una bonita tradición que, aunque como todo juego, se puede jugar con el objetivo de ganar un premio de especie o efectivo, el ganador no es quien vence a los demás, sino quien más se divierte jugando.